Con un año de retraso, Tokio vive sus Juegos Olímpicos en un contexto mundial pandémico que lo convirtió en particular. Desde hace un año que fue inevitable que generara repercusiones respecto a su realización y en cómo podría afectar su desarrollo al índice de contagios. Es por eso que sólo podrán asistir a los eventos el público local y vos lo vas a seguir a distancia y de madrugada. Teniendo en cuenta que los tiempos modernos traen más de una problemática, sobre todo en lo que respecta a las aceptaciones sociales que evolucionan con los años, hay una en particular que dio y dará que hablar. Los Juegos de Japón se recordarán por la participación de la primera persona transgénero. De eso nos cuenta Daniel Maffei. Con 43 años, Laurel Hubbard seguramente sea la atleta con mayor edad en Tokio, pero su legado no va a quedar en este dato, sino en que la representante neozelandesa va a ser la primera atleta trans en la historia en participar de un Juego Olímpico. Esto porque en el año 2015 el Comité Olímpico Internacional habilitó que aquellos atletas trans que tengan los niveles de testosterona en los límites permitidos y hayan participado en seis eventos pueden decir presente en las Olimpiadas. Esto último pudo haber dejado a Hubbard sin los Juegos, pero finalmente el Comité revirtió la medida y redujo la cantidad de acontecimientos necesarios a cuatro. Nueva Zelanda y buena parte de las delegaciones seguirán debatiéndose entre aquellos que insisten en la injusticia del caso y los que creen que la participación de Laurel es un paso fundante para los atletas trans. De lo que no quedan dudas es que su participación suma un ingrediente más para unos Juegos Olímpicos que serán históricos. Las sociedades cambian en su concepción y los grandes eventos mundiales no quedan ajenos. Queda claro que del 23 de julio al 8 de agosto no solo la pandemia atravesará las referencias a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.